Hola amigos de OtakuPress.p Hoy continuamos con la historia de Tsubasa Reservor Chronicle y esta vez tenemos el cuarto tomo de la edición de Kamite de México en español. Si les gustan las series de Clamp como Tsubasa Chronicle recuerden seguirnos y suscribirse en el canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, como siempre, repasemos un poco el tomo 3 porque nos habíamos quedado que el Riamban, que es el gobernador de esta ciudad donde se encuentran Sakura, Shaoran, Faikurogane y Mokona era muy muy malo con su pueblo y los controlaba con sus grandes poderes mágicos pero sus artes ocultas son tan poderosas porque empleaba una pluma de Sakura entonces Shaoran decidió ir al castillo y arrebatarle lo que le pertenece a su amada Sakura luego de mostrar su voluntad de acero y reducirlo estaba dispuesto a derrotarlo ¿lo logrará? Ahora sí pasemos al tomo 4 porque nos damos cuenta que antes de que Shaoran hiciera lo que debía hacer para poder derrotar a este malvado gobernador la Kishimu, esta mujer demonio que fue controlada por el Riamban llega junto con Kurogan y Fai y decide llevarse al hechicero a su mundo para darle una muy buena elección. Shaoran ya no tenía que preocuparse por acabar con él porque la pluma se había quedado por supuesto en el reino de Koryo y ahora sí ya podía ser regresada a Sakura antes de irse esta mujer demonio le dice a Chunyan que su madre esperaba verla convertida en una gran hechicera algún día la buena noticia entonces es que Sakura recupera su tercera pluma y recuerda un cumpleaños en el que estaba comiendo un pastel muy rico pero no sabía con quién lo disfrutaba el sitio estaba vacío pero ella estaba llena de felicidad ahora pasemos a lo que ocurre después porque Mocona los lleva a otro mundo pero antes de que dejemos el reino de Koryo aparecen los famosos héroes del reino llegaron un poquito tarde porque el Riamban, muy capo la verdad había dejado algunos hechizos para que nadie de fuera pudiera ingresar al pueblo afortunadamente ya no hay amenazas y ahora sí todos pueden vivir bajo sus propias reglas una pequeña curiosidad antes de pasar al nuevo mundo es quiénes son estos misteriosos realmente si es que siguen la literatura de Clamp van a poder recordarlos pues sí, se trata de Clamp Gakuen Tanteidang una de las tantas obras de Clamp aquí tenemos a Nokoru, Suo y Akira que son los protagonistas y por supuesto también los vemos en este reino de Koryo y por cierto Koryo tampoco es algo nuevo es parte de la historia de Shin Shunkaden que es otra de las grandes obras de Clamp y que tiene como protagonista a Chun Yang pero bueno, dejando los crossovers de lado vamos a continuar con nuestra trama del cuarto tomo porque en otra escena vemos a los enemigos de esta historia y aquí tenemos algunas claves interesantes resulta que el verdadero propósito es un poder superior al de cruzar dimensiones lo que realmente busca este ser misterioso es cambiar los universos además en el fondo vemos a otro ser misterioso pero no se sabe aún si va a estar de su lado o si va a ser lo que su libre albedrío determine eso aún no se los voy a ir contando porque queda mucho más por descubrir pero ahora se preguntarán ¿a dónde fueron a parar Shaoran y los demás? además resulta que hay un bosque y un gran lago que están observando y eso es todo lo que ven además parecen sentir un poder oculto que al parecer se oculta debajo del lago entonces Fai, Kurogane y Mokona van a investigar mientras tanto Shaoran se queda con Sakura y ella despierta Sakura le contó lo que habíamos visto que recordó su cumpleaños y que se sentía muy muy feliz por estar con alguien especial pero que no sabe de quién se trata por otro lado Shaoran sí lo recuerda claramente era él el que estaba en esa silla vacía es él el que ocupaba ese lugar y también recuerda algo de su pasado y es que la historia de Shaoran es bastante trágica Shaoran no sabe mucho de su origen lo que recuerda es que fue adoptado por Fujitaka y que él no sabía cuándo era su cumpleaños por eso Sakura le dijo que ahora va a celebrar su cumpleaños cada primero de abril igual que ella pero mientras ocurre esta escena nostálgica de pronto el agua del lago brilla y Shaoran decide inspeccionar en tanto Fai, Kurogane y Mokona siguen buscando alguna señal de la pluma y Shaoran se sorprende al ver que dentro del lago hay una ciudad en miniatura y que al parecer hay un gran ser marino que es como el sol de ese mundo entonces recupera una de las escamas de ese pez y resulta que Mokona había sentido el poder de ese ser pero no era una pluma entonces deciden retirarse porque no había nada más que hacer en ese mundo del cual por cierto no sabemos nada más por el momento ya saben el manga de verdad es muy interesante porque mientras avanza la historia y van de mundo en mundo Shaoran recuerda todos los momentos bonitos que pasó con Sakura y de hecho tiene en mente que cada vez que Sakura sonríe le da mucha calidez y aunque esté triste de que Sakura no lo recuerda sabe que ella sigue siendo la misma y bueno ahora sí pasemos al otro mundo y mientras nos introducen de qué se trata vemos que Sakura está en un bar junto con el resto y que ella gana un juego al azar y ya sabemos lo suertuda que es Sakura y pues con ese dinero pueden comprarse ropa nueva antes de irse nuestros amigos son advertidos de que no vayan al lado norte porque tenemos una leyenda muy muy oscura hace más de 300 años una princesa recibió la pluma misteriosa de un ave luego de eso la desgracia llegó a su reino y sus padres murieron y los niños desaparecieron se sintieron atraídos por la pluma y dejaron sus casas para dirigirse al castillo de esa princesa si bien esto parece un cuento de hadas muy terrorífico ya hay rumores de desapariciones de niños en este reino obviamente al escuchar esto Shaoran y el resto sospechan de que se trata de una pluma de Sakura por eso haciendo caso omiso de la recomendación deciden viajar al norte de la ciudad y llegan a un lugar llamado Spirit aquí encuentran al Dr. Kyle Ronder que los acoge pero no todos les dan la bienvenida porque ven a cada viajero nuevo que llega al pueblo como alguien sospechoso sin embargo el Dr. Kyle sale en su defensa porque Shaoran había hecho una pequeña mentirilla y es que había comentado que Fai era un escritor muy famoso buscando una historia y que Sakura era su hermana aún así al llegar Spirit sí confirman que los rumores eran ciertos los niños están desapareciendo y no se sabe nada nada de ellos esa misma noche Sakura ve una mujer de largo cabello rizado y unos pájaros negros detrás de ella caminando por la nieve al día siguiente una señora dice que su hija ya no estaba Sakura menciona lo que vio esa noche y todos sospechan aún más de los viajeros afortunadamente el Dr. Kyle nuevamente sale en su defensa y dice que ninguno salió de su habitación esa noche durante el desayuno el Dr. Kyle les cuenta nuevamente la leyenda del reino de Jade y por cierto este es el nombre del reino creo que me había olvidado mencionarlo durante ese momento también asegura de que Sakura es la primera persona que ve a la princesa de Rizos y como se muestran muy interesados por la historia el Dr. Kyle les recomienda ir a la casa del alcalde para leer todo el libro completo al llegar el alcalde los atiende y confirma que hay 11 niños desaparecidos y luego en el libro encuentran la historia de la princesa Emeraude que es de hace más de 300 años atrás entonces van hacia el castillo y se dan cuenta de que no hay forma de que los niños crucen al otro lado si es que no hubiera un puente pero no hay ningún puente así que ese justamente es el misterio esa misma noche Sakura vuelve a ver a la princesa y a varios niños detrás de ella decide tomar acción y lo sigue entonces ve con gran sorpresa que los niños pueden cruzar el río sin problemas sin usar puente alguno todos caminan sobre el agua pero Sakura de un momento a otro se desmaya al día siguiente la van a buscar a su habitación y no la encuentra de hecho algunos pueblerinos también habían llegado a la casa del doctor para culpar a Shaoran y el resto de la desaparición de más niños pero ellos también le cuentan a todos que Sakura había desaparecido entonces deciden ir al castillo a inspeccionar mientras tanto en otra escena vemos a Sakura amarrada del tobillo Sakurita había sido secuestrada y aún no sabemos por quién al parecer se encuentra en el castillo porque desde su celda puede ver que los niños caminan uno tras otro sin distraerse y con este gran misterio en puertas acaba el tomo 4 del manga de Tsubasa Reserval Chronicle una historia que cada vez se está poniendo más y más emocionante y que nos va a dar una gran gran sorpresa muy pronto así que espero que les haya gustado el video de hoy y que puedan seguir leyendo el manga de Tsubasa Chronicle junto con nosotros si tienen dudas recuerden dejarla en la cajita de descripción y ya saben que Tsubasa Chronicle es un manga crossover que suma diversos universos y algunos muy conocidos de parte de Clamp así que seguro van a encontrar muchas más coincidencias que pueden ser de su agrado y si quieren coleccionar esta serie recuerden que pueden ir a buscarla en todas las camitiendas en México o visitar la página web de la editorial Camite y si quieren ver